¡Suscríbete al canal! Y Aragua, el grupo en el cual Gremio ganó por goleada, casi todos los partidos, menos los dos de Lanús. Por ejemplo, Aragua le ganó la serie 14 a 2, 8 a 0 y 6 a 2. Ha sido arremetedor, sin lugar a dudas, todo el equipo de Puerto Alegre con la imagen de José Gustavo Zang. Saludo al comentarista, señor Jorge Barabal. ¿Cómo te va, gringo? Bienvenido, abrazo grande. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, un gran abrazo para todos. Bueno, empezamos a despedir esta fase de grupos de la Copa Sudamericana con Lanús en un escenario impensado. Es cierto, uno cuando vio el sorteo, cuando vio el grupo que le tocó al equipo de su buen día, podía intuir que la lucha iba a ser mano a mano con Gremio. Que la equidad corría de atrás y que Aragua en este grupo H era difícil que tenga alguna posibilidad. Pero bueno, el paso arrollador de Gremio, esas dos goleadas sobre Aragua, que hay en base no solo a puntos, sino a diferencia de gol, le dieron tranquilidad, lo fueron dejando fuera a Lanús, que también en algún momento tuvo que concentrarse en la definición del torneo local. Bueno, así llega el equipo de su buen día. Que, y eso es una gran noticia para el partido, pone prácticamente lo mejor que tiene a disposición. Para despedirse, para intentar ser segundo, en frente a Aragua, que producto de esas dos goleadas, que sufrió ante Gremio, como bien marcaba Julián Fernández, es el equipo con más goles en contra de toda la Sudamericana. 19 tantos recibió el conjunto venezolano, que todavía no sumó ni siquiera un punto, creo que ese es el gran objetivo del conjunto que dirige Estón Rodríguez, que llega con un mix, pensando también en el torneo doméstico, pero también incluyendo de arranque a varios de los habituales titulares. Algo que charlábamos fuera de aire, Jorge, de ganar hoy Lanús, se daría cierta lógica, estaría quedando afuera con 12 puntos, una gran cantidad de unidades, otros equipos con menos cantidad de puntos se han clasificado, como Arsenal, por ejemplo, hace un ratito. Vamos a hacer la primera pausa, y a continuación, Lanús y Aragua por la batalla de Fox. Gracias. 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 Juan Antonio.